Es importante que los nicaragüenses trabajemos por construir un nuevo país en la verdad. La verdad es columna vertebral para la construcción de un nuevo país. La verdad en nuestras relaciones interpersonales, pero también en las relaciones sociales, políticas, económicas, jurídicas, ambientales. Y no dejar que la mentira se siembre como cizaña en nuestros corazones. La mentira, recuerden que corroe y corrompe también las relaciones interpersonales. Corroe y corrompe las relaciones sociales, políticas, económicas, jurídicas, ambientales. No se puede construir un nuevo país sobre la base de la mentira. Es un imposible. Porque será como la casa construida sobre arena moediza que en la primera ventolera, en el primer problema, se viene abajo. Conviene entonces, hermanos nicaragüenses, que recordemos las enseñanzas del catecismo de la iglesia católica. Que nos invita a desechar la mentira. Toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda clase de maledicencias. Nunca se podrá construir un nuevo país recurriendo al falso testimonio y perjurio. El respeto de la reputación de las personas prohíbe toda actitud y toda palabra susceptibles de causarles un daño injusto. Se hace culpable, uno, de juicio temerario. El que incluso tácitamente admite como verdadero, sin tener para ello fundamento suficiente, un defecto moral en el prójimo. Dos, de maledicencia. El que sin razón objetivamente válida manifiesta los defectos y las faltas de otros a personas que los ignoran. Tres, de calumnia. El que mediante palabras contrarias a la verdad daña la reputación de otros y da ocasión a juicios falsos respecto a ellos. Hermanos todos, pidamos al Señor que vivamos en la verdad porque la verdad nos hará libres.